Estamos acá esperando a la llegada de los compañeros que vienen desde el Hospital Posadas, que van a ir al Ministerio de Salud, justamente porque somos solidarios con su lucha, como la del INTI, como la de Río Turbio, y hoy nos encontramos para marchar con ellos en este justo reclamo que es la recorporación de todos los compañeros, que están luchando no solamente para que sus familias, que son las que perciben después los beneficios de poder trabajar y el salario, sino también contra el ajuste de este gobierno macrista, que deja en la calle los trabajadores, que nos da paritarias a la baja, que en realidad también hacia los sectores desocupados, viene recortando todos los que son los programas de proyectos productivos, como nos pasó a nosotros con el Ministerio de Trabajo, que nos dejaron a 1.600 familias sin los proyectos productivos a nivel nacional, así como nosotros a miles de organizaciones. Entonces, hoy hicimos una olla popular acá en el obelisco y vamos a mochar con nuestro compañero del Teresa Vive y del partido del MST para acompañar y apoyar y solidarizarnos con la lucha de los trabajadores del Posadas y nos iremos todos juntos a la Plaza de Mayo a hacer una convocatoria general. El hospital Posadas no se vende, el hospital Posadas hoy tiene más de 122 despidos, tiene 10 despidos anteriores, tiene 641 despidos de marzo del 2016. Hoy les decimos a todos estos gobernantes, hoy les decimos al gobierno de Macri que cambiemos, que no estamos dispuestos a seguir con este plan de ajuste porque le estamos presentando resistencia, hoy les estamos diciendo que no queremos más despidos, hoy les estamos diciendo que estamos dispuestos a defender la salud pública, universal, gratuita, de calidad y para todos. Hoy nos persiguen, hoy tengan cuidado porque el hospital Posadas está de pie. Ojo con los servicios, ojo con los traidores, ojo con los que hacen listas para que despidan a los trabajadores del Posadas porque ya tienen nombre y apellido. Hoy decimos que queremos la reincorporación de todos los compañeros. El 17, que hacemos un encuentro votado en la Asamblea, ratificado por STS y SICOP, ratificado por todos los trabajadores, donde vamos a hacer un encuentro de todos los conflictos, de los luchadores, que estén desde abajo dispuestos a dar la pelea. Para ir hacia el 21, en una columna diferenciada, en una columna de luchadores, en una columna de representantes de los trabajadores, porque como dirigentes decimos, nosotros representamos, pero no reemplazamos al trabajador. ¡Nada más, compañeros! Sí, acabamos de concluir esta jornada de paro y movilización, finalizando aquí en Plaza de Mayo. Bueno, nuestra agrupación se ha sumado apoyando y dándole fuerza a una masiva columna de los trabajadores del Hospital Posadas que están en lucha por 122 familias que quedan en la calle, por servicios fundamentales que está seriamente comprometido en su funcionamiento, y porque en esa lista de 122 compañeros están los activistas y los delegados, los dirigentes gremiales fundamentales de este hospital emblemático, al cual quieren descabezar para hacer pasar el ajuste y para una nueva tanda de despidos. Por eso estamos muy comprometidos con esta lucha. Y además, el día 17, nosotros creemos que, por decisión de la Asamblea del Posada y por acuerdo de las agrupaciones sindicales combativas que venimos trabajando con este conflicto, se va a realizar un encuentro que puede ser una gran oportunidad para lo que hace falta, porque acá el problema central no es la dureza del gobierno que con las jornadas de diciembre se ha demostrado que puede retroceder como hizo con la reforma laboral, tampoco la falta de disposición a la lucha de los trabajadores, que hay decenas y decenas de conflictos que lamentablemente están aislados y que cuando hay alguna convocatoria como la de hoy o como la del 21, se van a expresar en la calle en la movilización. Acá lo que hace falta, por responsabilidad por supuesto de los dirigentes de las centrales, es la coordinación, es la unidad de todos los sectores que están luchando, es un plan de lucha que tenga continuidad nacional con medidas contundentes y un paro nacional. Bueno, justamente en ese encuentro al cual han, al resolver los trabajadores y al hacer esta convocatoria, han empalmado con este sentimiento y esta necesidad de coordinar de muchos sectores. Los trabajadores de Río Turbio votaron concurría en asamblea, los del Ingenio de la Esperanza, los trabajadores del INTI votaron concurría en asamblea, los trabajadores de ADEMI, docentes, trabajadores de la salud de distintos lugares, sector privado, algunas fábricas metalúrgicas. Nosotros creemos que va a ser un encuentro muy importante donde van a estar representados, los sectores están luchando hoy, que empezamos los trabajadores a tomar en nuestras manos alrededor de un conflicto emblemático, alrededor de una decisión de los sindicatos de lucha, como la SICOP y el STS que están al frente de este conflicto, una convocatoria para coordinar. Ese día vamos a discutir cómo conformar una columna diferenciada con los sectores en lucha adelante para concurrir críticamente y reclamando el pano nacional en la marcha del 21 y vamos a discutir también cómo dar nuevos pasos en esta coordinación por abajo, genuina, que es la que hace falta para enfrentar y tener la chance de derrotar este ajuste de Macri, las patronales y los gobernadores.